y siempre también y bueno chicas gracias por estar aquí acompañándome nuevamente en un vídeo más y bueno en esta ocasión amigas me van a ver costurar casi en todo el vídeo junto a mi mamá porque mi mamá me va a ayudar bueno me ayudó a realizar estas cortinas hechas a mano amigas o sea las costuramos a mano porque no tenemos máquina de coser estuvimos comprando tela para la cortina de la ventana aquí del cuarto para la ventanita de la cocina de la cocina y para la división de entre la cocina y el cuarto que bueno en el vídeo anterior les compartí también amigas del proceso de cómo fue que rompimos la pared la única pared grande que tenemos aquí en la casa que teníamos en la casa porque pues ya no está ahora tenemos cortinas que son las que vamos a hacer en este vídeo y bueno chicas la tela la estuvimos comprando en moda telas y estuvimos comprando 6 metros para la división para la ventana no me acuerdo cuánto fue chicas porque mi esposo fue el que dio las medidas y para la ventana pequeña de la cocina quedó pendiente amigas porque íbamos a poner del mismo color de la tela que llevó la ventana del cuarto iba a ser el mismo color para la ventanita pequeña pero ya no había más tela y nosotros no nos dimos cuenta de eso y pues pensábamos ir la otra semana a comprar tela a ver si ya había tela de ese mismo color para la ventana pequeña pero al final chicas nos sobró un buen pedazo de esa tela que están viendo en pantalla que es la de la división entonces de esa misma hicimos para la cortina pequeñita y pues ahí ya nos ahorramos entonces sí eso es lo que estuvimos haciendo amigas ahí estuvimos midiendo terminando de medir bien todo como pueden ver y después nos pusimos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así fue como quedó la cortina. Ahorita la voy a poner a ver cómo es que se ve ya puesta. Así fue como quedó la cortinita aquí en la cocina. Ahí está el tubito. Y pues así fue como quedó y pues obviamente se recorre y así se ve. Como pueden ver ahí está un tubo naranja que obviamente aquí está lo de la luz y todo eso. Ahí está el registro. Ajá, ahí está el registro. Y pues ya sé que se ve como que todo muy feito. Tiene muchísimos detalles la casa como pueden ver. Pero pues poco a poquito vamos a ir reparando los detalles y todo eso para que sea más bonito. Y esto pues también esperemos muy pronto que también todo esto se repare. Pues llegamos al final de este video. Pues llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho este video. Bueno, las cortinas no tuvieron como que tanta ciencia porque fueron de las cortinas sencillas. Y pues espero que les haya gustado. Las cortinas de aquí del cuarto, espero que se vea bien porque estoy grabando con la cámara trasera. Entonces no sé cómo se esté viendo. Pero bueno, la cortina de aquí de la división fueron en dos. O sea, se dividen en dos. Y las otras cortinas sí fueron enteras. Pero eso fue lo que hicimos. Ahorita ya voy a empezarles a grabar el otro video. De hecho, ayer les grabé un pedacito del video que se viene próximamente. Que espero que les guste mucho. Y bueno, este video espero que les haya gustado también. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y a las personas que se están uniendo a la familia muchas gracias igual. Y bueno, pues me hacen muy feliz. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.